Hay una gran dificultad ha habido ahí porque no teníamos el material. Ya ha llegado la apertura a Tajeberillo, pero es una simple apertura, porque eso no se llama todavía carretera. Pero nosotros como dirigentes del sector ya hemos encontrado ahorita la parte principal, que es el material agregado. Ya lo tenemos ya cerca, muy cerca. Este era un caballito de batalla, de que no había material agregado, no era muy lejos llevar el material agregado, por eso no se le podía firmar. Uno de los grandes problemas era, en primer lugar, que no teníamos el perfil. Y no teníamos todavía el perfil y el expediente, pero se está haciendo el estudio. Pero aquí nosotros hemos ido buscando alternativas, porque hasta esperar el perfil, hasta esperar el expediente, prácticamente estuviéramos de demorarse mucho tiempo más. Entonces, ¿cuál ha sido la alternativa? Nosotros como dirigentes hemos ido buscando alternativas para que se mejore esta trocha. Entonces, en esta fase, o en estos días últimos, recién el lunes, y hemos encontrado el material agregado. Hemos ido llevando un profesional, está en libertad. Me han informado y me he ido personalmente, que está en libertad. Hemos verificado ahí, hemos ido con un profesional para ver si ese material va a servir para el mejoramiento. ¿Es bueno entonces? Es en Nuevo Libertad. Es acá cerca, nomás, del Luz del Oriente, media hora más o menos aproximadamente. Está, hemos caminado, y hemos ido llevándole un día de clima, como dicen, malo, porque ha sido llovísimo. Pero, ¿qué han dicho los técnicos? ¿Este material es bueno o es malo? Sí. Ahorita ya hay una concreta, porque hemos salido de la reunión recién, y estaba ahí el profesional, y ya nos ha informado que el material está muy bueno. Que ahí más o menos aproximadamente, tenemos aproximadamente para unos 10 kilómetros. Pero, tenemos más canteras que nos han comunicado nuestros hermanos. Y el día 13, vamos a estar a una reunión, y les convocamos a todos nuestros hermanos el día 13 para una reunión de emergencia, para ver el tema de las demás canteras, y también a los propietarios. ¿Cuántos kilómetros en sí son, Anselmo? Este, hasta Jeberillo tenemos un aproximado de 33 kilómetros, porque ya se ha ido sacando ya las distancias, todo esto. Y ya sabemos que es 33 kilómetros. Entonces, nosotros ya estamos en este lapso. Ya sabemos más o menos cuántos kilómetros tenemos. Esperemos que estas dos canteras más lleguen con ese material agregado hasta Jeberillo, porque eso lo queremos. Y si hay más material, queremos que se vaya hasta Jeberos, porque esos son los sueños que tienen los hermanos de Jeberos también. Los de Jeberillo, toda la ribera del Guayaba y Valle de Zapote. Que va a ser beneficiada de 22 comunidades, que en verdad, de mucho tiempo que están sufriendo, a nosotros nos da ese anhelo de que se termine ya esta trocha, mejorándose, para que pueda ser accesible, porque ellos paran sufriendo a sus hermanos, y eso es muy lamentable de nosotros. ¿Cuál es el acuerdo que ha tenido, que ha iniciado el día de hoy, el compromiso, el ingeniero de la autoridad gorroja? Bueno, uno de los compromisos que ya está quedando casi ya en conclusión, es que ellos están en responsabilización del tema de las máquinas, porque ellos nos han dicho que no hay ningún problema con las máquinas, pero solamente lo que está faltando concretizar es el tema del combustible. Pero ya le hemos invitado a la Municipalidad Provincial de Amazonas, que no ha presenciado todavía en el momento, pero esperemos que el día 15 va a haber otro diálogo ya para definir detalladamente esto, para ver qué fue que inician la obra y cuándo determinan. Pero aquí el punto clave es que queremos articular ideas, queremos articular la trocha carrosapla, que sea que sí o sí que se tiene que hacerse durante este año, esperemos que se cumpla, porque esos son los sueños que necesitan los pueblos de Alta Amazonas y también de los hermanos de la Lima del Valle. ¿Ustedes de dónde quieren que inicie este afirmado? ¿Quieren que inicie de Yurimaguas para allá o de Jeberillos hacia Yurimaguas? Porque hay un grupo también que ha venido a ver lo mismo, al parecer. Y allí nomás, para concluir con esta pregunta que le hacía Yurimaguas, la maquinaria estaba en la parte de arriba, y dice que ha regresado, se ha gastado el combustible. ¿Por qué existe este desacuerdo? No, no, no. Mira, la gerencia ha quedado muy de acuerdo con nosotros también, que la máquina va a seguir volviendo, pero arreglando. Tiene que seguir arreglando porque la máquina en sí no va a salir, en sí, no va a salir de la obra hasta que culmine el trabajo. O sea, eso que quede bien entendido a todos los hermanos de la Rivera y de Báez Zapote, que la máquina no va a salir. Al contrario, se va a repotenciar más máquinas, porque la gerencia se está comprometiendo a poner más máquinas. Y no solamente en eso, sino le estamos volviendo a reiterar que ya tenemos el material agregado que eso estábamos buscando para que sea una alternativa de otros hermanos que ellos necesitan sí o sí la carretera. Entonces, el material lo hemos encontrado a través de los hermanos que se vienen comunicando. Y está muy cerca, está muy cerca. Nosotros tenemos un compromiso ahora de reunirnos todos los pueblos. Es para el día 13 reunirnos y para conversar con los dueños del material agregado que tienen otros hermanos en sus previos. Entonces, nosotros vamos a conversar con ellos. ¿Esto va a ser completamente gratis, que van a entregar o va a tener un costo? No, vamos a concretizar el día 13. Entonces, el 15 tenemos una reunión y quisiéramos que estén ahí. Va a ser en la gerencia. Y también le vamos a invitar al alcalde porque es muy importante. Necesitamos a él porque necesitamos otro tema que va a ser un tema tripatí. Queremos que sea un tema articulado, de que las autoridades trabajen de la mano sí o sí, sin ver el tema político. Lo importante aquí es lo que queremos es el desarrollo de la provincia y el desarrollo de otras comunidades que van a ser beneficiar a las 22 comunidades. ¡Gracias!